Ok, 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 este cazador ni siquiera ha salido y creo que ha sido el más controversial hasta el momento. Hay gente peleando, agarrándose de la greña diciendo que este cazador está rotísimo y hay mucha otra gente diciendo que este cazador no va a ser ni siquiera competitivo o algo por el estilo. Pero ok, justo para eso está este gameplay, vamos a reaccionar a él y pues vamos a ir dando nuestras opiniones y si es cierto que va a estar rotísimo o no va a ser lo suficientemente bueno. Pero yo les voy dando mi opinión sincera respecto a esto conforme vayamos viéndolo. Aquí podemos ver la primera habilidad que de verdad parece ser muy buena a priori que es un dash hacia adelante con un golpe. Ok, sí, parece estar rota esta habilidad al principio. Parece que se cargará también muy rápido y que no batallaríamos en ir casi por todo el mapa usándola. Pero esta habilidad no es color de rosas como tal, no es tan 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 buena. Sí, te da un dash brutal hacia adelante lo cual siempre se agradece. Pero se topa con cualquier cosa, he estado viendo este cazador y no sé, el hitbox de esta habilidad es muy extraña. Ok, aquí acabo de usar Blink el cazador y anteriormente pudimos ver otra habilidad. Pero ok, vamos a seguir a este otro Embalmer. Como pueden ver, eso era para que le hubiese dado un dash del payaso si hubiese golpeado a ese Embalmer así en esa posición. Pero no sé, el hitbox es muy reducido. Aquí tenemos la otra habilidad que hace que el superviviente como que salte. Un pequeño knock-up podría decirse. Bueno, esta habilidad por lo visto solamente hace daño si cargas el tiempo completamente. Si solamente la usas, por lo visto no hace daño y solamente es el knock-up. Ok, aquí el Embalmer usó su otra habilidad que le acaban de poner al servidor de pruebas. Recuerden, si no están enterados, ahora el Embalmer va a poder usar su ataúd sin necesidad de que pongan al superviviente que esté en el ataúd en silla. Si lo derriban es suficiente y es lo que acaba de pasar. Ok, aquí está el Embalmer. Va a quitarle un ratito en esta zona por lo visto. Y ok, está bien, está retirándole las palets. No sé por qué... ok, esperen. Por lo visto este cazador puede romper las palets con simples golpes. Bueno, aquí está golpeando la pared. No le dio a la palet como tal, pero parece ser que este cazador va a romper las palets con golpes. No sé si sea la animación normal. No sé si la haya picado para romperla como tal. Pero es la esencia que dio. Ok, aquí está el Embalmer. Vamos a ver qué es el cazador. Y lo derriba con un golpe normal. Muy bien, el hitbox de este cazador no parece estar tan roto. Para tener un arma tan grande, para ser un cazador tan grande, no llega para nada al alcance que tiene Wuchang, ni de chiste. Tiene un cazador... puede decirse que normal, pero miren esto. Esta es la otra habilidad del cazador. Como los enemigos se tienen que morir arrastrándose, los supervivientes, no sé, se arrastran demasiado rápido. Simplemente parece que van más rápido que caminando. Esto, además, hace que los supervivientes también se puedan curar más rápido mientras están en el suelo. Así que no todo es bueno para este cazador. No crean que va a estar rotísimo así como así. Ok, ahí vemos que hay alguien más. Y creo que el cazador va a ir, sí. Usa su habilidad, pero no golpea a nadie. Y la perfumista va a levantar al Embalmer. Vieron lo rápido que lo levantó. Eso se debe a que ahora los supervivientes enemigos van a poder curarse hasta un 95%. Ojo, sí van a poder usar su habilidad para levantarse si acaso la llevan. Por otro lado, creo que no lo alcanzamos a ver muy bien, pero cuando este cazador derriba a un superviviente enemigo, se va a poner como que una rayita roja arriba. Esa rayita no quiere decir que si llega ahí se muere. Viene siendo algo similar a la silla. Si el superviviente llega hasta ese punto, se para y lo vuelven a derribar, ahora sí se muere sin necesidad de que siga desangrándose, por así decirlo. Ahorita que vuelvan a derribar a alguien, miraremos esa rayita con más cuidado. Ok, le da un golpe al Embalmer y creo que lo derriba. Fíjense, ahí donde está desangrándose hay una rayita. No quiere decir que si llega ahí se muere. No, para nada. Pero si se levanta cuando pasa de esa raya y lo vuelven a derribar, ahora sí se muere. Ok, vamos a seguir y encontró la jardinaria en esta ocasión. Como pueden ver, el dash no es que sea la gran cosa, hablando de precisión. Es muy, muy, muy lineal. También si se topa con cualquier cosa, se detiene el dash como tal. Además de que, miran la energía que tiene abajo. Si llega al límite, el cazador entrará en este estado sobrecarga en el que no podrá usar ninguna habilidad. E incluso creo que se mueve más lento. Ok, aquí sigue con la jardinera. Y el modo sobrecarga le faltan unos segundos abajo y dice 3, 2, 1. Ahora sí se bajó la energía. Ahora ya puede volver a usar sus habilidades. Ok, le dio un golpe normal a la jardinera y va para allá. Usa su dash y podemos ver que la jardinera se paró unos segundos porque también está probando su otro buff. Si se para unos segundos la jardinera, lo siento, va a obtener otra vez lo que es la guardia de Leo. O sea, va a poder recibir un golpe extra. Pero el cazador fue más rápido. Ok, aquí sigue explorando y nos encontramos a alguien. ¿Quién es? Es la perfumista. Ok, el cazador va a continuar con la perfumista. A ver qué tan buen quiteo le hace porque ya les voy diciendo. En este tipo de zonas no tiene pinta de ser tan bueno el cazador debido a que no puede usar su dash, que es su habilidad más fuerte. Ok, ok, ok. ¿Dónde va la mujer? Y aquí está. Vamos a ver si la golpea. Ok, le da el primer golpe, sí. Y se va. Muy bien, va a seguir quiteando en esta zona por lo visto. A ver qué tan bueno es este cazador en la persecución en estas zonas. Ya se los digo, no creo que sea muy bueno. Aquí la perfumista está arriesgando un montón. De verdad, está arriesgando un montón. Si hubiese quedado en la zona donde estaba la pallet. Y, ok, va a usar la habilidad donde carga. Solamente le doy un pequeño knock-up. Knock-up quiere decir que lo levanta. Ya saben que se retuerza como pescado. Y, ok, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Y le da un buen golpe. Pero, como pudieron ver, en esta parte el cazador nunca, nunca, nunca usó su dash. Se teletransporta. Ahí está la jardinera. Y, ok, aún la está siguiendo. Vamos a ver qué hace aquí en esta ocasión. Ok, sí es muy rápido con ese dash. Pero, no sé, no sé, no sé. Siento que le falta algo. Va a golpearla. La golpea. Y, ¿se va? O la va a alcanzar, no lo sé. Ok, ahí están los dos. Está la perfumista, el embalmer. Y la jardinera, creo que se fue por arriba. Ok, vuelve a golpear al embalmer. Creo que va a seguirlo a él, ¿verdad? No va, no sé si va con el embalmer. Y, perfecto. Ok, no, dejó de seguir al embalmer. No sé por qué, pero lo dejó de seguir. Tal vez no quiere que le hagan rocheo a las máquinas. Es posible que esa sea la razón. Otra cosa. Dicen que este cazador va a estar increíblemente roto. Solamente por su dash. Pero como podemos ver, no es que sea la cosa con más alcance para los lados del mundo. Por ejemplo, aquí no golpeó el perfumista y el dash del payaso, aunque hubiese ido derecho, sí lo hubiera golpeado. Por otro lado, no sé, hablando más de este cazador, recuerden que actualmente lo más fuerte de los cazadores es... No, lo más fuerte de los supervivientes, lo siento, es el rocheo. Si te decodifican todas las máquinas en dos minutos y medio, con este cazador no va a servir de nada que los tengas en el suelo. Porque imagínense, no los vas a poner por en la silla. O sea, no vas a poder asegurar ninguno como tal. Además de que si te hacen ese rocheo del que estamos hablando, si todos están en el suelo y nomás uno de pie, todos van a salir volando como palomas si tienen el borro y teme, que es lo más seguro. O sea, este cazador tendrás que jugar muy, pero muy rápido con él antes de que te decodifiquen las máquinas. Ok, hablamos un poquito después de eso, aquí está la jardinera. Por lo visto quiere derribarla, le va a dar un golpe, genial, la golpea y por lo visto lo van a aturdir un poco. Genial, el embalmer sigue en el suelo, ya pasó también de la raya de seguridad, por así decirlo de alguna forma. Y ok, ok, ok. Le está quiteando bien la jardinera, ya consiguió su guardia de Leo, vamos a ver qué tanto le dura. Ok, se reventó la guardia. Y ok, levantaron al embalmer, ojo, ojo con eso, levantaron al embalmer. Vamos a ver qué pasa cuando lo vuelven a derribar. Ok, aquí está, creo que golpeó la jardinera, sí. Y solamente falta el embalmer, recuerden eso que les dije de la guardia. Lo derribaron y se murió, sin más. Ok, ahora sí. ¿Qué opino de este cazador? Me gusta la idea de que estén implementando nuevas mecánicas, me gusta... Que se estén arriesgando y no solamente sea golpe, golpe, silla. No, me gusta la verdad lo que están haciendo actualmente con el juego. Bueno, con esto me refiero a que implementen nuevas cosas, algo que no hayamos visto antes. En realidad con este cazador me pasó exactamente lo contrario que con la lisiada. ¿Por qué lo digo? La lisiada parecía ser un cazador muy fuerte y lo mencioné, pero dije que las habilidades eran basura, que todo era reciclado, que no le pusieron amor. Bueno, básicamente con este hombre es absolutamente lo contrario. No creo que vaya a estar muy fuerte, creo que va a estar débil ante el Rush. Pero por lo contrario, siento que es un cazador hecho con mucho amor. De verdad siento que sus habilidades están muy, pero muy bien hechas y es algo que me gusta. Ok, esto solamente es mi reacción, mis comentarios, mi opinión. No sé qué sea lo que opinen ustedes, pero para eso está acá abajo la caja de comentarios para que discutamos un poco sobre esto. La verdad yo ya se los dije, este cazador me parece hermoso. Siento que con este cazador Identity se fue por el buen camino, pero no creo que vaya a ser lo más roto del mundo para nada. También recuerden, si acaso derriba a un superviviente cerca de una puerta ya abierta, ¿qué creen que pueda hacer este cazador para detener eso? Nada, básicamente nada. El superviviente solamente se va a poder arrastrar hacia la puerta hasta escapar. Pero bueno, este cazador apenas está en el servidor de pruebas, le falta mucho que pulir, muchas cosillas que arreglar. Tal vez le mejoren o le cambien alguna que otra cosa, así que solamente falta esperar. Pero bueno, esto es todo de mi parte, así que aquí Rizaro, gracias por su tiempo y bye bye. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau. Chau.